Hola chicos, chicas, bienvenidos a mi final de 5 para el 5 de mayo Esta no fue una serie larga, entonces no hay una serie de videos Solamente les hice la intro y ahora la final Pero básicamente me puse 5 productos que la idea no era terminar No los terminé, obvio La idea era simplemente tenerlos disponibles a mi alcance para usarlos No tenía ningún objetivo de, ay quiero avanzar tanto Era simplemente usarlos para 5 productos de poner en mi rotación De los productos que utilizo, aparte de mi canasta mensual de maquillaje Aparte de mis proyectos pan, simplemente para darles uso Porque, por ejemplo, cuando me pongo mi Panther Palette en otros años Es la única paleta que uso en todo el año y básicamente no me desvío de ahí Y todas mis otras sombras están acumulando polvo Lo mismo con rubores y labiales En otros años he dicho, ay 12 labiales en barra tamaño completo Y solo me enfoco en esos 12 labiales en el año y todos los demás están acumulando polvo Entonces, aquí lo que hice es elegir 5 productos para darles uso Y vamos a empezar Uno de los primeros, uno de los productos que utilicé fue este Coal Crayon Coal Eyeliner, color icon, wet and wild en color nude Esto está súper enterísimo Desde que lo empecé a usar, que fue así a principios de marzo Creo que fue por ahí del 5 de marzo cuando empecé a usar estos productos Solo le he sacado la punta 4 veces Y nada más lo utilicé 17 veces Que está bien, no es mucho, no le reduje el tamaño Como les digo, solo 4 veces le saqué punta Pero es más uso de lo que le he utilizado desde que lo compré Y tengo años con este delineador Entonces, digo, no me lo terminé No hice el mega progreso Pero le di uso Y algo que aprendí de este delineador es que no es algo que necesito La verdad, hoy lo traigo puesto No es algo que necesito No necesariamente me gusta ese look Pero lo tengo Y de vez en cuando voy a tratar de volverlo a usar A lo mejor lo pongo en una canasta mensual de maquillaje Más adelante Ahorita tengo unos delineadores que me quiero terminar Entonces prefiero enfocarme en esos por el momento Pero a lo mejor cuando haga más progreso en esos delineadores Lo vuelven a ver en una canasta mensual Otro producto que puse Y en este creo que sí hice bastante daño Es este corrector de Adara En tono Hello Flawless No sé si es el tono Pero este lo usé desde que me... Desde que hice la intro a este reto 15 veces Y créanme que este fue el corrector que me llevé a mi crucero Y varias veces se me olvidó ponerme corrector en el crucero Porque llevaba las gotas Cover FX Y como tiene mucha cobertura No se me veía oscuridad bajo los ojos Ni nada, o sea, se veía bien Entonces a la hora de terminar mi maquillaje No, no era como que decía Ay, me hace falta corrector Entonces este fue el corrector que me llevé a ese viaje Y dijeras Ay, lo voy a utilizar mucho más de 15 veces Pero no, varias veces se me olvidó Y aun cuando me aplicaba maquillaje En algunas ocasiones hasta dos veces al día Pero 15 usos Y la verdad es que sí lo siento de como inició Y les voy a dejar la intro ligada aquí abajo Por si quieren comparar los productos Como les digo, como no tenían efectivo de Ay, quiero reducir tanto Así No es como que... Mmm... Va a haber mucha comparación No marqué avances Avances Pero son 15 veces que utilicé esto Que no las hubiera utilizado Si no me hubiera puesto este reto También tengo un... Un blush Saben que mi colección de blushes Está un poquito ridícula Tengo demasiados Y hay muchos que me llaman la atención Y quisiera comprar más Pero no puedo Porque tengo muchos Entonces este fue uno de los que... Bueno, este fue el rubor que me puse en este reto Es el tono Rose De la marca Antony Esta la pueden conseguir en Sephora Y son rubores naturales O sea, súper... Um... Veganos, cruelty free E ingredientes Y de ingredientes muy buenos Este rubor me encantó Solamente lo utilicé 7 veces Que no es mucho Pero saben que tengo Rubores en mis proyectos pan Entonces estoy tratando de... Si usaba este No le daba avance a los otros Entonces... Aparte de que... Van a ver mi canasta mensual de maquillaje Esta semana Entonces van a ver que... Que onda Pues o sea, es como que mucho Pero le quise dar uso Igual Es la misma... Teoría La misma filosofía Que con este delineador O con el corrector Fueron 7 veces que lo utilicé Pero son 7 veces más de uso Que le he dado De lo que le había dado Desde que lo compré Porque lo compré Probablemente lo usé como 2 semanas Y lo guardé Y no lo había vuelto a tocar Entonces... 7 usos Muy bien Y la verdad es que lo voy a extrañar Y no sé... O sea... Si lo disfruté mucho Incluso se los puse en favoritos un mes Entonces es algo que a lo mejor Después de un tiempo Lo vuelven a ver en mi canasta mensual de maquillaje Simplemente en este reto quería También sentir Mi... Saber cómo me siento con ese rubor Si es algo que me gusta O a lo mejor es algo que no disfruto Necesito hacerle de clutter Pero no, de verdad es que lo disfruté mucho Si acaso el único producto Que podría considerar hacer de clutter Es este Pero... Me dieron ideas de utilizarlo como corrector A veces O combinarlo con un corrector Incluso para delinear afuera de los labios Cuando me haga un rojo Entonces siento que sí le puedo dar uso a este Pero... Como ahorita también estoy tratando de reducir mi colección de correctores Y por eso metí el de Adara este reto Para darle un poquito de avance Para el día que lo quiera poner en un proyecto pan Para terminármelo Que no esté completamente lleno Y bueno... Tengo esta sombra de Kiko Es el tono 208 Esta nada más la utilicé 5 veces Casi nada Pero no sé si lo pueden apreciar La sombra no es plana De hecho tiene así como que unas ondas acá Entonces... Le quité bastante curva a esto Realmente cuando empecé a utilizar esto Enfoqué mi brocha aquí Y le quité bastante curva Déjenme lo comparo con otra O sea, no sé si puedan ver Pero... No sé si se note la verdad Pero sí está más levantadita originalmente esa curva Y eso que está también las veces que lo utilizaba Enfocado mi brocha ahí para bajar esa curva Pero sí Siento que sí la chateé bastante En esas 5 ocasiones que la utilicé Entonces... Estoy feliz Sí, igual Si no hubiera puesto esa sombra en ese reto No la hubiera utilizado Me hubiera gustado darle más uso Pero a la vez no puedo Porque estoy enfocándome en... Tengo mi One Month One Palette Tengo mi Pantat Palette Y tengo algunas sombras individuales en otros proyectos pan Pero le di un poco de amor Que es lo que necesitaba O sea, darle uso a esa sombra Y por último Otro producto que nada más utilicé 5 veces Pero esta cosa estaba enterita Y bueno, sí se ve Sí se ve que recibió uso Sí se ve que recibió un poco de amor Es mi Audrey de Red Apple Lipstick Nada más la utilicé 5 veces Pero de nuevo es algo que extrañaba Es algo que quería usar Tengo un montón de labiales en proyectos pan Entonces 5 veces darle uso Es mejor que darle cero uso Entonces estoy satisfecha Amo este labial Y... Les voy a dar un sneak peek De mi canasta mensual de maquillaje Que ya la grabé Pero la van a ver hasta después Esto se queda en mi canasta de mayo Porque es algo que quiero seguir utilizando No es algo que quiero guardar Entonces lo más probable es que los otros productos Que vieron también en este reto Los vuelvan a ver en el futuro Todo, todo lo que escogí aquí lo disfruté mucho Y la verdad me parece buen reto Hay veces que tenemos productos que están casi enteros O por ejemplo yo Tengo productos casi enteros Los pongo en un proyecto pan Y son así como que eternos, eternos Una cosa es ponerte el objetivo de tocar fondo O ponerte el objetivo de simplemente usarlo Am... Y al usarlo Esos 5 usos A lo mejor ya me dieron un poquito de ventaja Si más adelante lo quiero poner en un proyecto pan Para tocar fondo O para terminarme la sombra Am... Este año con esos 3 Tengo las manos llenas No creo que vaya a tener Mucha oportunidad de jugar con otros A pesar de que En mi reto arcoiris Puse otro corrector Pero ahí nada más quiero tocar fondo Entonces tengo 3 Que me quiero terminar completamente Y un mini en el arcoiris Que quiero tocar fondo Entonces también Hoy casi me ponía ese de Adara Pero dije no Me voy a enfocar en los que me quiero terminar En este año Le di... A ese corrector le di 15 ocasiones de uso Entonces estoy satisfecha Y todo bien Y bueno el próximo video que van a ver mío Va a ser mis 8 para el 8 de agosto Va a ser lo mismo que esto Pero en esta ocasión Si les voy a dar un avance a la mitad Porque en esta ocasión Empecé en marzo y terminé en mayo Fueron solamente 2 meses 5 productos, 2 meses El 8 de agosto Junio, julio, agosto Bueno si Junio, julio, agosto Entonces yo creo que tarde en junio Despuesito de mediados Entre mediados y finales de junio A lo mejor les hagan un avance del 8 Bueno Eso lo hablo en otro video Que estén bien Nos vemos Bye Bye